Gente bonita, está por aquí su par de payasos preferidos, con ustedes, el guarura, alias Capulano, y por acá, el vecino, alias el birruto. Buenas noches, el birruta, el birruta. ¿Cómo está, gente bonita? Hoy nada más estamos dos personas que son nuestras dos esposas. Sí, la pura producción está aquí. No es cierto, ya está por aquí mi compadre, Luis Vergardo Camargo. ¿Cómo está, compadre? Ya descansando, ¿qué tal le fue hoy tirando leche? ¿Todo bien? ¿No le salió por ahí alguna marchanta? Pues que la he hecho de emoción. Quería que le llenara los refreses de leche. Dice Rodrigo Torres, hola, ya no tengan tantos administradores porque nada más están bloqueando. ¡Ay! Y tú, deja de estar de pelafustán. ¡Ay! Puñetona, acomódeselo. ¡Ya! ¡Deja! ¡No nombres a nadie! ¡A nadie, Rodrigo! ¡A nosotros! ¡Échanos desmadre! ¡Échanos desmadre a nosotros! ¡Aquí no se bloquea a nadie! ¡A menos de que, pues, le pasen de calabaza! ¡Se pasen de reata con alguien! ¡Porque nos sacamos de aquí! ¡Así que, compadre! ¡Échanos desmadre a nosotros! ¡No! ¡Tú omite a todas las demás! ¡No les hagas caso! ¡A nosotros dinos chotos! ¡Lo que quieras! ¡Acá con nosotros! ¡A mí ya sabes que me tienes que decir! ¡Tú! ¡Ay! ¡Y mire nada más! ¡Mire nada más! ¿Quién inaugura esta noche el Super Chat, compadre? ¡Dígame quién es, hermano! ¡Nuestra querida amiga Lunita de González, esposa de Carlos González! ¡Muchísimas gracias, querida Lunita! ¡Gracias! ¡Te mandamos un fuerte abrazo! ¡Te mandamos un besote con chile! ¡Claro que sí, señores y señores! ¡Puede de continuar! ¡Yo quiero mandar otro pinche beso a Lunita! ¡Porque Lunita también se ha vuelto el alma, el pilar de la VG! ¡Así es! ¡Ahí le va a Lunita! ¡Besote con chile! ¡Claro que sí! ¡Y otra cosa, compadre! ¡Dígame, compadre! En el vecino mayor no fui a ver a mi padrino. Íbamos llegando a la chanda. ¡Así es! ¡Pero el sábado nos desquitamos! ¡El sábado, el sábado nos desquitamos! ¡Dice! ¡Ya mejor me voy con el clacueta! ¡No hay roduras ni dos minutos! ¡Y vuelvo! ¡No te vayas, Rodriguito! ¡O me voy con el canal de Martina! ¡Ay, sí! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy allá! ¡A otro canal! ¡Por qué me sacan! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Por qué me sacan los pedos! ¡Qué delicadita! ¡Ay, perdón, Rosa, te pisé! ¡Ay! Pues, sí, señores y señores, hoy es cumpleaños de mi papá. ¡Jefe! Yo sé que no me estás viendo. Porque tú no ves chingaderas, tú nada más ves pura cosa educativa. Pero, de todos modos, no quiero perder la oportunidad de saludarte y felicitarte, jefe. Te quiero un chingo, ya lo sabes. Gracias, gracias, gracias por todo tu apoyo siempre. Padrino, ya sabes, usted es mi padrino consentido. Eh, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya lo dijo. Ah, sí. Entonces, ya nos lo llevaremos a comer, jefe, el sabadito, el dominguito. Nos lo llevaremos a comer y festejaremos, pues, ya saben, de a poquito, porque no podemos ahorita ser pachangones. Entonces, feliz cumpleaños a papá. Pásenlo bien. Dios, déjese caer hoy con todo, Padrino. ¡Híjole! Vamos a ver qué sucede. Porque ya es que somos vecinos, yo vivo abajo de... Imagínense que nomás hagan a ti. No, imagínense. Wiki, 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 wiki. Dime, vaquero. Ay, Diosito santo. Pues, muy bien, señoras y señores. Hoy traemos un reto, compadre. Yo, la neta, hoy... Como es cumpleaños de mi jefe, como que hoy siento que la pinche garganta está, pero con ganas de sentir. Ocupa algo que le raspen. Así es. Ocupa algo que le raspen. Así es. Yo quiero, por favor, que hagamos... Miren nada más quién sigue aquí con el superchat. Dice... ¿Quién, compadre? ¿Quién, compadre? Nuestra querida amiga Tusa Mayor. Ya no tiene excusa. Salió con su amiga, dizque, pa' matar la Tusa. ¿Qué por qué un hombre le pagó mal? ¿Qué por qué se pone sentimental? ¿Quién quiere que le pague la... ¡Eso, querida Tusa! Dice... Antes de que empiece el albur, un saludo encabronado para Ángel. ¡Angelito! ¡Angelito, por favor, a dormir! Porque ya no hay escuela. ¡Hoy no nos pueden ver! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pelafustanes! ¡Ay, Angelito! ¡Mándele a dormir, mi niño! Besote con chile. ¿Y a tu cita? Besote con chile, claro que sí. Hoy traemos el reto. Miren nada más lo que nos queda de mezcalito. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, pa' que vean que sí es mezcal. Ahí está. Miren nada más. Y destapa lo pa' que vean que no es agua mineral pa' que vean. Ahí está, ahí va. Ahí va. Ahí va. Mezcalito. Hoy queremos hacer el reto, señores y señores, de el Team Guarura y el Team Vecino. Así que hoy a salud de ustedes y a salud de mi jefe que es su cumpleaños y empezando también los festejos. A ver, a ver. Es agua. Ven. Ven. No, ven. Viendo que... Vente. Vente. Chúpale. Venga que le chupe. A ver. Déjame. No, sacúdalo y luego ábralo para que vean que no es agua. Ah, ok, ok, ok. Vamos a sacudirlo. Ahí está. Sacúdamelo como... No, chico. Ay, sí, compadre. Ahí está. Ahí está. El agua no hace esto, hermano. Ahí está, mira. Y si fuera agua mineral... ¿Dónde está, pelo? No suena. No suena. Muñetas. Así que... Salud. Hay que pongamos pedos, compadre. Hoy, como es la antesala del cumpleaños de mi compadre El Guarura... Como es la antesala del cumpleaños de mi compadre El Guarura, porque mañana cumpleaños, chingada madre. Mañana cumpleaños de mi compadre El Guarura. Hoy, cada vez que nos hagan favor de participar en el superchat, quiero que pongan ahí hashtag vecino o hashtag Guarura. Si ustedes apoyan y ponen hashtag Guarura, yo me voy a chingar un shot de mezcalito. Y si la gente pone hashtag vecino y me apoya a mí, usted se va a chingar el mezcalito. ¿Le parece o no le parece? Sí, acabo de irnos a una chingada madre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso es todo, señores y señores. Antes de comenzar, compadre. Ayer, ayer, raza, nuestro primer lunes de exploración. Así es. Por ahí, nuestro carnalito... Juanma, ¿y quién fue en la banda vecindera, compadre? ¿Nuestra amiga? Es nuestra amiga, nos compartió otra imagen. ¿Ya ven que nos decían? ¿Quién es el que está atrás de ustedes? ¡Exacto! ¡Es la mochila de explorador! ¿Y qué creen? ¿Y qué creen? Ahí está. Ahí está. Si nos vemos bien en la imagen, ¿verdad? Ahí está lo que nos decían anoche. ¡Su pinche madre! Ahí está. Y esa no es... Ahí se ve como si estuviera el güey afuera. Dice mi compadre Sandra Zagrero. Y nada más les dejó esa botella a medias. Mi compa Rigo se las trajo el pinche compadre para su casa. Pero con esta tenemos para ponernos hasta el culo. Vean nada más qué imagen tan impresionante. Ya la publiqué en la mano. Últimamente, compadre, desde que entramos a esa pinche casa de Guanapato. Desde que entramos a la casa de Guanajuato. Andamos arrastrando chingadas. Algo traemos chingadas. Necesitamos ir a... Necesitamos ir a... Y yo no es por nada, digo. Al final de cuentas, pueden creerme o no me pueden creer. Están en todo su derecho. Pero, o sea, tengo de verdad semanas que no he podido dormir bien. A veces dormí todo. Ya cuando duermo cuatro horas seguidas, ya para mí ya es ventaja. Sí. La neta. Porque de ahí en fuera, dice H. Núñez. Vecino, chúpale que no siento. H. Núñez. Hashtag. Yo saludo a los que me apoyan. Y usted a los que me apoyan. Arre, arre, arre. Ya me están llegando abajo. H. Núñez. Gracias, carnalito. Y no te voy a dar un beso allá. Te lo voy a dar con cariño. Tire nomás, tire nomás. Así le parece bien, compadre. H. Núñez. Hermano. Así le parece bien. Otro putasillo. No mames, compadre. Ahí está. Vamos a contarle las líneas para que sea justo. Sí, mon. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está. H. Núñez, hermano. Ay. Yo también te quiero un chingo, carnalito. Ahí la vaso. Pándele su pinche beso. Vámonos. Chúpale. Chúpale a salud. Chúpale que no siento, dice. Chúpale a salud de H. Núñez. Ay, hijo de una chingada. Corrupción. Con una cubeta porque vas a terminar vomitado. Hijo de su pinche. Hijo de su pinche. Que yo, Fabi López, genio. Genio, hoy estuvimos escribiendo. Genio, disfruta, nene. Tú no te preocupes, que aquí estamos. Tú disfruta, genio. Miren, a ver, vamos a ver. Ahí dice Tusa Mayor. Tusa Mayor, doble para los dos, porque doné sin saber el reto. ¡Ande, cabrón! Corrupción. Otra vaso. No, aquí, déjame. No se lo, no, no se lo echine un putazo. Sí, sí, porque una vez me voy a poner pedo. Oh, una vez, por opción. ¡Ah! Creo que me pasé chorizo, ¿no? Sí. A ver, déjale, pongo tantito de aquí, compadre. Para que se sepan los secretos. No, espérate, espérate, espérate. ¿No, compadre? No, no tire. Ahí está. A ver. ¡Ah! ¡Ay! Dice, saludos y felicitaciones para tu papá. Dice, Jorge, bueno, mi querido caracol, muchísimas gracias, hermano. Mañana ahí nos vemos, hermanito. Se ve. Mañana ahí nos vemos. El Caracas está presente. Rodrigo Luna dice, fondo, 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 fondo. Salud. Salud, compadre. Salud, compadre. Ya sabe que lo quiere un chingo, compadre. Saludcita. Un... Su pinche mare. ¡Ah! ¡Ah! Dice, Rodrigo Aguilar, es el primer mensaje que le veo decente, dice... ¡Ah! Rodrigo Torres. Rodrigo Torres dice, te mando, te manda a saludar mi tóxica Ale Alguarura por su cumple. Ale, yo quiero felicitarle a ella por tener un novio tan barbajado. Así es, así es. Un novio o un marido, ¿cómo lo aguantan? Sí, no lo sé. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo. A ver, de verdad. No, párale. Así. Manden el beso. Yo quiero decir, si yo viera un canal o siguiera un canal contigo, tú serías Rodrigo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Tú serías Rodrigo. Déjame te aviso. Dice Armando Aguilar, denle a la camarera también. No, es que ellas están... Muéstrale lo que se están refinando, compadre. Producción. Así para no, para que... Así es. El día que nos patrocinen... Mostramos. Lo que se están echando las comadres. Vean nada más. Vean nada más. Están con las Kawasaki. Compadre, yo quiero hacerle una pregunta. Padre, dígame, compadre. Usted sabe... Ah, fíjese. Antes de eso, usted... Antes de eso, Manuel Díaz de León Duque. Sí. Ya. Dice, felicita a mi papá. También es su cumpleaños. Cumple 74 años. ¡Wow! De verdad, mi respeto. Que nos lleguemos y con este pinche ritmo que llevamos, compadre. Que Dios nos preste vida. Yo le pido a Dios que me preste vida. Para ver a mis hijos realizados. Y ya después de eso, que haga conmigo lo que quiera. Pero, como Dios no cumple a todos, pues será hasta el día que Dios decida. Así que, al papá de nuestro amigo Manuel Díaz. No nos puso su nombre. Pero... Al papá de Manuel Díaz. Señor, felices 74 años. Le mandamos un fuerte abrazo. Cuídesenos mucho. Don León. Es Don León. Don León. Cuídesenos mucho. Cuídesenos mucho. Y... Ya sabe. Así es. Pásenla, disfrútela y... ¡Salud! Dios me lo bendiga. Besote. Amigos, ¿sabes cómo se... Don León, hay que decirlo. Don León. Don León. Si le cantamos un Happy's Best. Ahí va, para todos los cumpleaños del día de hoy. Happy's Best. You, you. Happy's Best. Happy's Best. You, you. Happy's Best. Happy's Best. Cumpleaños. Happy's Best. Happy's Best. You, you. Hello. Hello. Come on. Cumpleaños. Cumpleaños. Ra, 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 ra. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Eso es, señoras y señores. Eso es. Ay, se me salió el güey. Y vámonos empezando. Compadre. Dígame. ¿Qué pasó? ¿Qué estábamos leyendo? Es que la producción me interrumpió. Ah, ah, ah. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe, compadre, en qué se parece un torero y un juego de cartas? Un juego de cartas. ¿En qué se parece un torero y un juego de cartas? Un juego de cartas. Un torero. Y unas cartas, una baraja, una baraja. No, compadre. ¿No saben qué se parece un torero y una baraja? No, compadre. Pues el torero tiene chaqueta. Ah. Y la baraja, cuatro haces. Ay, claro que sí, señoras y señores. Y bueno, compadre. ¿Qué pasó? Porque estaba saludando al pantera. ¿Cuál pantera? El que le metió la pinche entera. Ya va a empezar con sus pinches pendejas, compadre. No la chingue. Dice Román Valdair, mándenle un saludo a mi tío Juan Pitorrico, fiel seguidor de ustedes. Siéntese a vernos, fiel seguidor de nosotros. Chupapá se vaya a enojar al momento de que lo saludemos. Pero bueno, de todos modos, ahí está. Ahí está su saludo a nuestro amigo Román. Claro que sí. Nuestro amigo Juan. ¿Qué dice? Chuto no me avisó, loco. Saludo a mis amigos. Quiero no solo saludar a tu papá. También le deseo que alguien de allí le dé un beso con chile en la serpiente tuerca. Acá son las 1 y 30. O sea, su cumpleaños. O sea, quiere que ustedes den el beso en la serpiente tuerca. Producción, te toca. Producción. ¿Qué se pasa de ver? Y en vivo lo está pidiendo. ¿Qué dijo? Producción. ¿Qué dijo? No se amamó. Le dijo así. Producción. Ay, Diosito santo. Algunos de sus chistes, como el de Rodrigo Luna, ya lo hemos contado. Ese ya no lo vamos a repetir. Ya lo hemos contado. Para darle continuidad a más chistes, compadre. ¿Qué le parece? Vale. ¿Vale? El cartel decía que había sorpresas, compadre. Así es. Ah, es verdad. Hoy, señores y señores, para la persona que nos mande un chiste, pues digamos, que no lleve groserías, pero que sea como picoso, o sea, que nos haga cagarnos de la risa a todos. Que sea un chiste mamalón. Mamalón. Con chiste mamalón, le regalamos una membresía a nuestro canal. A nuestro. Es más, dos. Cortesía de nuestra amiga Gina Esponda. Un chiste bueno y dos membresías. Un chiste bueno. Así es. Un chiste bueno, dos membresías. Así es. Así es. ¿Y quién nos la regala, compadre? Nuestra querida amiga Gina Esponda es la patrocinadora de estas dos membresías. Nos regaló cinco. Las otras tres. Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Cómo las vamos a regalar? A lo mejor el jueves. ¿Qué le parece? Para que veas el consultorio. La. ¿Cómo llamarlo? Pues ya el jueves lo veremos. Pero la. ¿Cómo decirlo? La frustración más, más. Así es. Así es. La frustración más cabrona que se lo lleve. Entonces, hoy manden dos chistecitos, dos chistecitos, así que de verdad nos hagan cagarnos de la risa a toda la gente y al final vamos a regalar esas, esas membresías. A los dos chistecitos que más nos hagan cagarnos de la risa a los dos chistecitos que más nos hagan cagarnos de la risa les vamos a regalar membresía. Y hablando, y hablando de gente, de, de güeyes que están pasados de reata, compadre. Ajá. ¿Usted sabe, usted sabe cómo se quitan los condones Gabriel Soto? ¿Y si es de su tamaño? Por eso le digo. ¿Usted sabe cómo se los quita, compadre? No, compadre. Con los dedos gordos del pie. Preséntenos a... Y sabe cómo se quita, cómo se quita los condones Pepillo Origel, compadre. Con la ñopa de los dedos. No, compadre. No sabe cómo se quita los condones Pepillo Origel. No, compadre. De un pedo. ¿Quién le contó eso? Nadie. Yo los busqué. Sabía cómo le están pasados de... Ay, Ricardo. Ay. Ay, Diosito Santo. Por aquí ya vi que nos llegó un chistecito. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice... Dice Shalom MR. Vecino. ¿Qué es algo duro, redondo y se te mete... Y se te mete hasta el fondo? ¿Qué es algo duro? ¿Qué es algo duro, redondo y se te mete hasta el fondo? El anillo. El anillo, compadre. El anillo. Claro que sí. Claro que sí. Dice María de Jesús que pase un feliz cumpleaños, Guarura. Y un fuerte abrazo para los dos. Me hacen llorar de tanto reírme. María de Jesús. Chuchita. Chuchita. Fuerte abrazo. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Ay, Diosito Santo. Dice... ¿Cuál es el pájaro que quema a las cinditas que venden naranjas? ¿Cuál es el pájaro que quema a las cinditas que venden naranjas? Así es. El pájaro quema a María. H. No, ya nos manda su chiste, compadre. A ver, a ver. Rífeselo, rífeselo. ¿En qué se parece una vaca y una casa, compadre? No lo sé, compadre. ¿En que la vaca tiene leche? Ajá. ¿Y la casa? Techo. José Carmona dice, estaba el papá y el hijo viendo una corrida de toros. Y le dice el hijo, apá, ¿qué es ese bultito que tiene el torero? No seas menso, mijo. Son las pilas del traje de luces, mijo. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ese es el Rodrigo Torres. A ver. Le sirvió el... A ver, a ver, a ver. Ahora lo veo muy tranquilo, puñetas. ¿Qué dice el puñetón? Estaban dos personas. Ay. Y ven venir un señor pelo. Ay. Y no es el de la casa. Ay, ay, la casa. Y uno le dice al otro, mire hijo, mire ma. Ay, ma. Ahí viene la gasolina. Y le contesta la otra comadre. ¿Y por qué la gasolina? Porque cada día es más cara. Se mamó, se mamó. Se mamó, se mamó, se mamó, se mamó. Se mamó. Estaba una vez, compadre, en la oficina. Se suben a... ¿Usted estaba en la oficina? Estaba en la oficina. ¿Quién? ¿Usted o...? No, otra, otra, güey, otra, güey. Estaba en la oficina. Y acababa de entrar una muchacha apenas hacía dos semanas. Altota, compadre. Un ochenta. Con sus zapatitos acá de... De tacón y la chica. Grandota, mamalona, mamalona. Que estaba la morra. Se sube el elevador porque iban llegando a la oficina. Y de pronto, nada más se escucha que le dicen. ¡Qué rico huele tu pelo! Y se sale la muchacha del elevador en pura chinga. Y al día siguiente otra vez, en la mañana, se suben al elevador y otra vez se escucha. ¡Qué rico huele tu pelo! Y así, durante toda una semana. Y ya la muchacha cansada se acerca con su jefe y le dice. ¡Oiga, pues, este, licenciado Iturralde! Fíjese que ya tengo una semana que, pues, todas las mañanas cuando me subo al elevador, un compañero de aquí de la oficina siempre me dice que qué rico huele mi pelo. Y le contesta el jefe y le dice. ¡Ay, señorita! Pues, ese es un cumplido para usted, oigan. ¿Qué tiene eso de acoso? Dice, no, jefe. Es que el que me lo dice es el enano del edificio. ¡Lelio, espérense! ¡Lelio, espérense! ¡Lelio, espérense! ¡Lelio, espérense! ¡Lelio, espérense! ¡Mire, que ese lo mandó Juanma, déjelo! A ver, a ver, a ver, a ver. Destraestimado Juanma. A ver. Y dice, y dice... Ahí va. Que estaba la reina Isabel, ya ve que a veces sí sale de Inglaterra. Sí. Y esta vez fue a visitar uno de los mejores hospitales de Canadá, compadre. Imagínense la reina Isabel visitando un pinche, el hotel más mamalón de Canadá. Y durante el recorrido, pues, va por los pisos. Y pasa, en el primer piso pasa por un cuarto. Y ve a alguien que estaba, hombre, afilando la pinche. A dos manos. ¿La vaga? No, estaba macizo. Estaba amameleándole. Hijo de... Y pero dados. Dados, sí. Y dándole con todo. Con Torreán. Y dice... ¡Oh, my God! Esto no puede ser. ¿Qué está sucediendo? Y a un doctor. No se preocupe. Él tiene una enfermedad. Que sus testículos producen mucho espermatozoide. Ok. Y necesita masturbarse cinco veces al día. ¡Ay, joder! Porque si no se llenan y... Creo que también tengo esa enfermedad. Y que si no desfoga cinco veces al día. Ajá. ¡Pum! Y se muere. ¡Chino! ¡Oh, no, 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 no! Los pobrecitos. Pobrecitos, dice la rena. Y pues siguen con el recorrido. Llegan al tercer piso. Y ve una... A un enfermero. ¿Haciéndole el caco queco? Haciendo el caco queco. No. A un enfermo. A otro enfermo. A otro enfermo. ¿A qué era el tercer piso? ¡Chino! No, compadre. Durísimo. Bonito, compadre. Chulado. Chulado. No, no, no. Imagínese. Ay. ¿Qué hospital era? Intérneme de lo que sea. Y dice la otra vez. Los ve. ¡Oh, my God! ¿Qué está pasando? Y ya le dice el doctor. No se preocupe, reina. Él tiene el mismo problema. Nomás que su seguro de gastos médicos es más alto. ¡Ja! 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 ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Ay! Ya está compitiendo. Ya está compitiendo. Pero, imagíneme. Así es. No, y él sí compite y compite bien, ¿eh? Yo también me gusta ser, pues, la verdad, muy competitivo. Yo, para ser sincero, compito y compito duro. Yo también compito. Así es. No nos hagan hablar. ¡Ay, viejito! Que suerte es lo que va a denmargar. ¡Producción! ¡Producción! ¡Ustedes produzcan! ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice Neftalí Vázquez. ¡Hinche vecino! Solo a ti se te ocurre usar tan singulares sombreritos, tan guarros. ¿Verdad que sí? ¡A huevo! ¡A huevo! Señores y señores, recuerden. Recuerden que esta noche tenemos el reto del mezcalito. Todavía tienes. Si tú nos haces llegar un superchat, puedes ponerle hashtag guarura o hashtag vecino. Si le pones hashtag guarura, es quiere decir que lo apoyas a él y yo me tengo que chingar un shot de mezcalito. Si le pones hashtag vecino, me apoyas a mí y el que se lo tiene que chingar es mi compadre. Dice, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice Shalom que me puso un chiste largo por mes sin hierro. Enseguida voy para allá, voy para allá. Voy a contar uno que vi, compadre, la neta me cae de la risa. ¿Lo vi? ¿Lo vi dónde? ¡Ah! Es que si les digo, ya, ya. Se pierde ese cacho. Exactamente, exactamente. Esto es lo que tenemos, compadre. Dice que llega a un burdel, compadre, al peluchódromo, un pinche güey que tenía un reatón Miguelito, pero reatón Miguelito, compadre. Hace copas. Le decían el tripié. Entonces llega y le dice a la madame. Madame, por favor, necesito que me dé a su mejor muchacha. Porque la neta, pues, estoy, este, pues, bastante, bastante filudo y, y, pues, necesito una que sí me aguante, cabrón. Ya le dice, mira, te voy a mandar a, a esta, va a no decir nombres, luego la cago, que nos esté viendo aquí alguien, ¿no? Te voy a mandar a la, a la, a la negrita. No, no, ya la estoy cagando. No, te voy a mandar a la, a la muchacha. Y ya llega, ¿no? Al cuarto y la chingada. Y de pronto se sienta al borde de la cama, en lo que la muchacha, pues, se quita toda la ropa. Se sienta al borde de la cama, el pinche negro con tremendo reatón Miguelito. Y de su mochila, porque traía una mochila, me da cuenta que era explorador. Por eso sí está reatón. No, no puede ser explorador. Así es, así es. Entonces saca de su mochila un vaporú. Un vaporú. Un vaporú. Y lo ve la muchacha. Y lo destapa. Agarra una pinche plastota de vaporú. Y se lo empieza a poner así en la cabecita. Háganle cuenta aquí en la cabecita, ¿no? Y empieza. Y la chava extrañada le dice. Oye. ¿Pero qué no se supone que el vaporú es para el pecho? Y voltea el güey y le dice. Pues hasta ahí te va a llenar, hija de tu pinche. Hasta ahí te va a llegar, hija de tu pinche madre. Ay, diosito santo. Dice nada más. Fíjese por aquí quién se está haciendo presente, compadre. Nuestro querido Daf Dan. Y dice, dice que dice hashtag vecino. Chinguele, 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 chinguele. Hashtag vecino. Y como pinche guarura no cumple su palabra. Ahí está. Gracias, querido Daf Dan. Gracias por ser parte del hashtag del team vecino. Muchísimas gracias. Y va para allá el mezcalito. Y va para adentro. Y chúpele que no siento, compadre. Eso, chingada madre. Dice, dice H. Núñez. Se me hace que ese H. Núñez se quiere ganar su pase de membresía. Dice, que es un amor muy cuidadoso. Un amor muy cuidadoso. No, compadre. Ni idea. Dos gays con hemorroides. No te pases, hijo. Se pasó bien. Sí, es cuidadoso, compadre. Sí, 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 sí. Muy cuidadoso. Ah, huevo. Mire, yo creo que sí va de ganes. Sí, va ganando. Este torneo también. Buenísimo. Y el de mi compa Juanma también tuvo buenísimo. Permítame. Permítame un segundo. Antes de que siga avanzando, por favor. Nos llegó un super chat, una participación en el super chat de nuestra querida María de Jesús Aranda. Y nada más tiene una perita que dice cool. Los dos. Los dos. Nos chingamos los dos. Es lo justo. Exactamente, porque no está ni de un lado ni de otro. Nos apoya a los dos. Querida María de Jesús Aranda, gracias a tu salud. Nos vamos a chingar un mezcalito. Claro que sí. Bien, compadre. Dice que ya puso, Mónica, dice ya puse mi chistecito. A ver, Marcelo. Sí, Marcelo. Ahorita no. Primero es el reto, compadre. Claro que sí. Primero es el reto. No se lo puso muy cargado, compadre. Es que somos exploradores. Así es. Nos pasamos de verdad. Así es. Así es. Querida María de Jesús, a tu salud. Muchísimas, muchísimas gracias. Te mandamos un besote con chile envinado y pa' dentro. Pa' dentro, querido. Ay, hijo de su chingada, madre. Ay, compadre. A ver, nuestro amigo Juanma. Juanma, lo que pide aquí, compadre. Échale, échale, échale. Él quiere un beso con chile. A ver. Para su novia, María. A ver. En el avispero. En el avispero. Y que él quiere un onta bebé encabronado. A ver. Un onta bebé encabronado. ¿Cómo puede ser un onta bebé? Ahorita lo calamos. A ver. A ver. Mientras a su novia, María, con todo respeto del mundo. Un novia en el avispero. Muuu. Claro que sí. Y él quiere un onta bebé encabronado. Ay, ¿dónde está ese bebé? Onta bebé. Ay, no lo sé, la verdad. Unos ojitos. Ay, ¿para qué quieres ojitos? Unos solitos. Ay, no, yo no voy a ser solitos. Chincada, madre. Ay. Tilingo, lilingo. Tolongo, lolongo. Tolongo, lolongo. Ay. Lo que nos hace es hacer. Chingada, madre. Dice Eufemia Maldonado. Mamá, mamá. Me mordió una serpiente. Y la mamá le contesta. Cobra. Y la niña le dice. No, mamá. Me mordió gratis. Está perro. No, no cobra. Está perro. Sí. Está perro. Este también se ve bueno. A ver, a ver. Es de Eufemia Maldonado. A ver. Te vemos teciendo. Ah. Te vemos teciendo. Y te dicen. ¿Tienes sueño? No, estoy cantando, pero en silencio. No. Sí está chido, sí está chido. ¿Ya encontraron el de Mónica? No. No. Es Diana. Diana. Diana, Patricia. Gracias, producción. Tenemos puntos. 200 mil. Vean nada más. Muéstrenle su celular. Y aún así se nos escapa. De verdad, gente. Dispensen. No sé si se nos escapa alguno. Cuatro celulares. Cinco con el que estamos transmitiendo. Y se nos llegan a escapar. Diana, Patricia dice. Espérase. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Y con producción tenemos cuatro ojos. Dice Diana, Patricia. Llega una chica a la iglesia sin blusa y el cura le dice. No, aquí usted no puede entrar así. Padre, tengo el derecho divino. Sí, hija. Y el izquierdo también, pero así no puedes entrar. ¡Ja, ja, 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 ja. A ver. ¿En qué se parece un burro a una pantalla, compadre? Ah, cabrón. A ver. No. Hijo de ahí hace diámetro Ah, no Bueno, ya me lo sé Es que producción ya es mejor En que la pantalla Es de 40 pulgadas, compadre Ajá ¿Y el burro? Por ahí le entra Tusa No es tranqui Toma, compadre No le gusta chingarme Dice Tusa Mayor La comunicóloga Lo tiene así Dice Vecino Iguarura Le manda saludos a la hija de Normita Es su cumpleaños Número 17 Que se ve pixeleado 17 Se ve pixeleado Vamos a solucionar ese tema En cuestión de segundos Porque no nos pueden ver pixeleados Es que aquellos compadre Conoce mucho Nada más díganles que ellos No lo ven Si Pero creo que ya lo solucionamos Ya lo que estoy Venga, venga, venga Ahí viene la producción Gracias producción Nuestra querida Nuestra querida Amiga Hija de Normita Que cumple 17 años Yo solamente tengo unas palabras para ella Así es Aunque seas callada Tímida E inocente Y tengas así la mirada Recuerda que 17 años No, compadre Me hace llorar No, compadre Ya lo sé, compadre ¡Saludos, Normita! Te le mandamos un fuerte abrazo Y un Hay que echar un jazpiz Así es Jazpiz, beis, 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 yu, yu Jazpiz, beis, beis, yu, yu Jazpiz, beis, beis, hija de Normita Jazpiz, beis, beis, yu, yu ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡Hija de Normita! ¡Hija de Normita! ¡Hija de Normita! ¡Ra, ra, ra! ¡Hey! Y su respectivo No, no, no ¿Qué puso hashtag? ¿No puso hashtag? Entonces No puso hashtag A ver, mántese solo porque No, sí puso hashtag Hashtag, a ver Hashtag VG Vecino Guarura ¡Tómala! ¡Para los dos! ¿Nos apoya a los dos? Nos apoya a los dos También te queremos, Chimut ¡Ay, tu cita! También ya se ha convertido en otro pilar Ya sé, ya sé No, la tu cita que Chulada Pevita dijo que Que checaras porque no le sale su llave Le debe estar pasando lo mismo que a mí Yo creo que sí Yo creo que sí Revísale ¿No puedes? Vamos a ver Es que siempre se la quitó Es un chiste local Un chiste local Chiste loca Saludital Porque Como miedo No, ya no lo vamos a mamar Compadre Y la botella Compadre Ahorita ¡Ay, compadre! Que le hagan este de Rodrigo Ay, hijo de su chile Espera, falta yo, compadre Las promesas son promesas Dice nuestro querido amigo Rodrigo Torres ¿Qué sale si cruzan una lagartija Y una resor Y un rinoceronte ¿Qué? Y un resorteronte No mames Un elefante No mames No mames Rodrigo ¿Qué abajo has caído para tu nivel? Así es H.Núñez ¿Qué dice H.Núñez? ¿Qué tiene en común un repartidor de pizza Y un ginecólogo No lo sé Que ambos pueden olerlo Pero ninguno puede Comérselo La pizza ¿Qué tiene en común ¿Qué tiene en común Una cerveza quemada? Sí No mames compadre ¿Si lo vas a contar? Una pizza No Una cerveza helada Una cerveza Helada Una pizza Una pizza Quemada Y una mujer embarazada Compadre No mames compadre ¿Sabe qué? ¿Sabe qué hay en común entre los tres? No compadre No mames En que no la sacaron a tiempo Compadre A ver producción Nuestro querido amigo Neftalí Basket Se hace presente En el super chat Y dice Son bien corrientes Ahí les va para el de toronja Y como no puso hashtag Quiere decir Nos toca chingar A los dos Así que Hijo de la chingada Si nos acabamos el mezcal Seguimos con el pinche tequila Compadre ¿Qué le parece? Y aquí tenemos Para aventar Chinga su madre En diciembre Nos trataron bien No compadre ¿Cómo lo chiqueyan? Señores y señores Traemos el reto Que en el super chat Ustedes pueden decidir A través del hashtag Vecino Hashtag Guarura ¿Quién quieren que Se chingue un shot De mezcalito? Cuando no nos ponen Hashtag de ninguno De los dos Va los dos Pues los dos Si dice Hashtag Vecino Yo me chingo El pegamento Si dice Hashtag Guarura Mi compadre Se lo chinga Ay tapa Que no digan Que lo estamos chamateando Compadre Nunca me espera Compadre Vámonos Recios Compadre Si la gente piensa Que estamos engañando Y que estamos tomando agua Producción Vengan y deben Un traguito así ¿No? No Vengan y deben Un traguito Para que No más para que La gente vea Cómo pica Rodrigo Torres dice Producción Lean mis dos chistes A ver nomás ¿Dónde sabes Con otra pentejada? Yo quiero contar Uno de mi canal Échale Juan Manuel Es un Compadre Chulada No Tenemos que ir a Argentina A conocerla Ok Venga para acá Bueno Tienes tu casa Morelia Métracas México Dos casos tienes No nomás Es una porque yo rento Nomás Y pues nos pueden correr Los dos a la chingada ¿No? ¿No así compadre? No así compadre ¿Está usted de acuerdo? Sí Dice Ya casi Ya mérito Ya mérito Un cabrón Va en un camino En un pueblito Ajá Chin Se le descompone Se truena el Chevy Móvil Ay ¿Por qué me toques? Se truena el Chevy Móvil Ok Pues ya se baja el vecino Y saca el gatito Ajá Ya levanta el Chevy Móvil Y empieza a candear Allá Y llega un niño De ahí de las comunidades cercanas Y le dice ¿Qué es eso? Es un gato Ah Mi papá tiene dos Ya Usted sigue Ya saca Su cruceta La cruceta Es una llave Con que trae Diferentes medidas Para los viejos De las naciones Y le dice Y eso pues Es una llave de cruz Que Ah Mi papá tiene dos Ok Y así Usted Saca unas pinzas Y el niño ¿Qué es eso? Mi papá tiene dos Y así Imagínese Una hora Ajá Y todo Ya Mi papá tiene dos Mi papá tiene dos Usted ya hasta quiere Así Hasta la madre Y hasta la madre Y pues Le entran las ganas De mear a un padre Y va a mear Y le dice Usted al niño No me vas a decir Que tu papá tiene dos No Pero la tiene El doble de grande Me chingo gacho Me chingo gacho Me chingo gacho Me chingo gacho Está bueno ese también Está bueno Está compitiendo A huevo A huevo Dice Rodrigo Torres No Ya ese Ya el del señor pelón Ya no lo Ay pinche Rodrigo No te digo No te digo Bueno Ahí va este de gangosos Que está bueno compa Estaban dos gangosos Fueron al bosque Al bosque aquí de Morelia Ya ve que hay una pinche Pila de patos Una pila de patos ¿Se acuerdan? En el bosque Está la de los patos Estaban los dos gangosos Y estaban Ahí en la pila de patos Y le dice uno Y le dice uno al otro Yo tengo hambre Es un gangoso Yo pensé que era José 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 No Es un gangoso Y le contesta el otro compadre Yo tengo hambre y le dice ¿qué te parece un pato compadre? métete a la pelota de los patos compadre y se mete a la pinche pila de los patos y ahí empiezan chingan y empiezan los patos y el compadre que estaba afuera le dice y otra vez escucha que los patos le hacen y el compadre de afuera le dice el que sea compadre el que sea enamoró en el primer instante todo es fake compadre todo es fake de quién de hueraflor ¿cuál es el colmo de un ciego? joder no sé compadre que se enamore a primera vista yo tengo uno bien culero compadre ¿qué hace un alumno un estudiante de Estados Unidos disparándole con una pistola a un reloj? no sé compadre matando el tiempo bueno necesitamos de chistes culiados compadre sí, 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 sí a ver ¿usted sabe por qué en Estados Unidos los niños son muy inteligentes? no lo sé compadre porque se matan al estudiante es que está el show el show el show el show el show miren nada más quien se hace presente esta noche en el super chat y dice Almita Gamboa hashtag Nalu y comadre toma la pichón ¿qué? lo que la gente diga abuelita soy tu nieto soy tu nieto hashtag Nalu Nalu no, no, no con cerveza no se vale con cerveza y si es cerveza espumosa de amadre producción es mezcal ¿se van a rajar o no? ahí está su vasito de la otra comadre es así un pegol un pegol leve uno leve uno leve a producción bueno pero no salimos a cámara no salimos a cámara aquí hombre tantito que chingas tiene hazte pa' hambre ven producción así pa' que te vean como te veo yo todas las mañanas ah que la chingas jajajaja a ver si es ahí está aquí hashtag Nalu y comadre ahí está hashtag producción hashtag producción ahí está ahí está a ver a ver ¿cómo va a ver? ahí está dice poquito poquito échale más pa' que me agarras peda échale pues hágase pa' acá échale échale acérquense producción producción ya te ganó y comadre ¡órale! ¡eso! no lo vomite no lo vomite hágase pa' acá para que vea eso para que la gente vea que no es agua gracias Almita te mandamos un fuerte abrazo fuerte abrazo besote con chile claro gracias ¿cómo saliste Almita? ¿todo bien? no compadre ¿no? todavía no la hay pasada chile ¿qué le echas de ganas comadre? pues ya sabe cuenta con nosotros y si le llevamos uno ¿cómo acabamos? y si le llevamos uno para que sane por dentro si ya que se mata a huevo a huevo mire compadre no recuerda que las personas que tienen o tuvieron covid no pueden beber alcohol ¡ay chingado! no es alcohol es mezcal bueno de vidas empregantes eso llega un vato llega un vato tocando a la puerta quiero quejarme a ver no empieces con tu chiste quiero quejarme a ver ¿quién fue? Neftalí Neftalí Vázquez nos dijo te porochitas no ¡qué la chingada! no las conoces no las conoces son eso y más ese vato en mi dentro así es así es así es dice Betty Michi un consejo si les dan mezcal no les den el gusano que si no van van a ser feo y después de ese shot hasta en cámara van a estar que Martín Martín Pérez dice ¿qué dice Martín Pérez? que así no que con tequila menos van a ver hay producción no es tequila hermano es mezcal porque aquí en Michoacán somos hombres no payas no chingaderas vamos a pistear a huevo buen mezcal y si no una minchi charandona charanda que viva mi tierra Michoacán que guangolona ay 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 dice Mónica Rivas mami mami ¿cómo es que papá es chino? tú blanca y yo soy negro y le responde la mamá ay hijo con lo que pasó esa noche de milagro no ladras a huevo compadre ¿a quién? dice H no H dice kill of the kill king of the kill of the kill ¿cuál es el pájaro que hace magia? no lo sé compadre el que le encanta no mames compadre ay pero pero si es cierto compadre eso dice no lo digo yo compadre ay también es diferente ay si es cierto ya me conocen H Nulties dice compa ¿por qué las donaciones de semen cuestan más dinero que las donaciones de sangre? por por la cantidad no porque están hechas a mano son artesanales ay a huevo ay no nos dice Ana Morán no mames Ana Morán ¿qué dice Ana Morán? es nueva compadre no la había visto sí sí ya estaba aquí ya estaba aquí a huevo a huevo a huevo pero dice que a mandado y no la leen que Shalom de RM también no la leen ah sí Shalom dice nuestra amiga Anita Morán Anita Morán ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué le dijo? una pierna a otra pierna no sé compadre la señora de arriba no se peina en las 20 ya sé ya sé ya sé Shalom a ver dijo Shalom que nos mandó uno a través de Messenger pero a través ¿qué? de mi Messenger o del o de la banda vecindera a ver no lo sé así es no sé es que no lo encuentro Shalom dice llegó un señor llegó un señor con con Piris ya ven que el Piris pone tatuajes compadre ah sí llega un señor con el Piris y le dice hola don Piris vengo a que me haga un tatuaje por favor claro que sí pásele ¿qué tatuaje le vamos a hacer? dice uno que diga pero mira cómo beben los peces en el río y le dice el Piris ¿en dónde? puta madre que no me está escuchando en el río no le entendí a ver porque está leyendo ya compadre no me está poniendo atención repítalo llegó un señor con el Piris y le pide un tatuaje y le dice vengo a que me ponga un tatuaje ¿qué tatuaje quiere que le ponga señor? le contesta el Piris a uno que diga pero mira cómo beben los peces en el río y le pregunta a Piris ¿en dónde? y el ruco le contesta ¡en el río! Juan Manuel Sosa dice hashtag los dos y yo aquí con whiskycito mando video vamos a entrar para ver si es cierto este va a ser el último compadre no te sacamos del pinche si ya no no aguanta acabar bien pedos a ver compadre no ve el video Juanma échaloslo Juanma échaloslo Juanma no nosotros somos ya nos chingamos ustedes vieron que estaba media botella de mezcal la neta somos bravísimos para este pedo entonces nunca se les ocurra invitarnos a pistear Juanma ya mandó el video ya lo mandó ya lo mandó un cigarrito se me ató pues usted es su casa compadre ahora sí que vamos pedos compadre no hay mal el video a ver yo tengo el ensayo aquí estamos con ustedes boludo boludo y de nada más boludo a huevo a huevo a huevo hermano boludo ajá así que salud toma boludo salud hermano para adentro que tal pero no somos no son tres somos cinco de qué que salud oh salud no ignoración ignoración no para Juanma su mesote a Juanma compadre voy a traer un pinche pum pongo de tequi y ahora y van a decir que es agua traigase una pinche pomada para las rumas compadre claro que si mientras me chingo voy a chingarme este chistecito compadre dice dice que dice en qué se parece Puebla a un panteón a ver producción saben en qué se parece Puebla a un panteón no compadre en que en Puebla hay camotes y en el panteón te entierran dice Ana Morán ah no ya está ya está ya está mira compadre gracias a mis hermanos que me regalaron el tempomo ay como me tratan vamos a chingarnos chulada esta es una chulada dice el ebelio chulada el ebelio con uve de ferro ya saben que si toma no maneja cuídese vecino aquí andamos hierro pariente aquí andamos el día que no estén tiene el chevy descompuesto no maneja no puedo manejar tengo el chevy descompuesto lo desarmamos a desármela a desármela a ver si dicen que es que es es fake ya me estoy poniendo pedo a huevo dice Francisco Javier Robles están dos locos planeando fugarse del psiquiátrico y le dice uno al otro ya tengo el vehículo para escapar ah no mames y el otro le contesta y esa moto sin llantas para qué pues para no dejar huellas está perro está perro está perro está perro está perro ahí está la vamos a inaugurar con el próximo descórchalo descórchalo así hasta que llegue el próximo super chat lo descorchamos lo descorchamos y a ver a quién le toca chingarse el shot ¿qué te exige don compadre? porque es que mi hijo cuando ando unos pedos ah bueno pero si ahí está venga señoras y señores Berta Leura Berta Bertita Leura dice hola chicos saludos gracias Bertita Leura y contigo vamos a descorchar esta botellaza el compa Maggie Hernández dice ya está perro si no si si ya la neta ya se me ve ya se me ve piri tatuajes dice que lo lean a ver piri tatuajes sabían que las manzanas bajan de peso y los platanos a ver échelo 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 compadre pero siéntese hombre chingase su cigarrito aquí a la opción ay wey y le cayó ahí una pinche chinga así yo te lo escupo Diana Patricia vamos a contar el chiste de nuestro amigo piri pero antes vamos a mandarle un saludo a Martita Leura Betty Mishin dice que también la leas vamos con Bertita ya no leo Bertita Leura a su saludo salud Bertita son los nuevos besos son los nuevos besos saludo que bueno esta compadre este no pega no mame pruébelo no pega ni nada ahorita vamos a salir todos borrachos de aquí y los niños dice Mila Narváez nuestra querida amiga Mila mi besito con chilito por favor por ser mi cumpleaños chica Mila chica Mila chica Mila vertita Leura chica Mila muchísimas gracias le mandamos un fuerte abrazo yo creo que Bertita Leura no se dio cuenta cual era la dinámica la dinámica vertita Leura nos acabamos de echar un shot porque hoy traemos la dinámica de que si ustedes participan en el super chat y ponen el hashtag guarura eres team guarura y yo me tengo que chingar un shot de tequila porque antes teníamos mezcal ya nos chingamos la botellita de mezcal ahora tenemos tequila bueno pero no toda y si pones hashtag vecino eres de mi team y mi compadre guarura es que se tiene que chingar el el tequila a quien quieren que lea a Shalom a Shalom dijo que la leyera ah si Marías Camilla dice hola vecino guarura saludos desde Topeca Kansas vecino feliz cumpleaños para su papá gracias muchísimas gracias Marías Camilla hoy es cumpleaños del vecino mayor así es si todavía es cumpleaños todavía 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 perdí hasta el tiempo así es dice Dianita Patricia vecino te vas a emborrachar si la mueves te emborrachas lo sabías dice Dab 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 Dan que le dijo una nalga otra nalga compadre no lo sé compadre no te pases a la raya espéreme que aquí está uno buenísimo está uno buenísimo no compadre no espérate a ver momentito super chat super chat así de plano si a ver vamos a ver super chat que dice hashtag vecino saluditos a producción yeah querida Valpe muchísimas gracias no digo que saludos a producción pero quiere decir que producción también quiere que echarse su shock no shock shock digo hashtag vecino digo hashtag vecino vecino es de mi equipo y se lo tiene que chingar el guarura dele compadre si ahí dice hashtag sirva usted sirva usted no usted mátese solo pero la neta sabe está buenísimo buenísimo aquí viene otro a ver vamos a ver que dice Bertaleura dice está bien acabamos uno sí primero Valpe primero Valpe sí a ver yo le sirvo échale compadre échale compadre ya no carburan igual Valpe a tu salud Valpe eso es venga compadre está buenísimo está buenísimo señores señores si un día van a pistear neta si un día van a pistear no nos patrocina no nos patrocina pero pruébenlo maestro no mames no mames está buenísimo es malo sin limón Val usted la tiene que felicitar porque eso es lo que usted ya está rastrando las palabras ya les dijo compadre querida Valpe muchísimas gracias te mandamos un fuerte abrazo y un besote con chile besote con chile claro que sí y nuestra querida amiga Bertaleura se hace presente también en el super chat y puso un hashtag en blanco o sea que nos chingamos los dos querida Bertita Leura muchísimas gracias a tu salud nos chingamos este tranquilita voy perdiendo Raza no me dejen morir solo exactamente va perdiendo va perdiendo va perdiendo compadre salud salud Bertita salud 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 gente no chulada 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 salud y si hacemos martes de cantación bebimos compadre hasta que nos patrocine hasta que nos patrocine imagínese que lo patrocine don Ramón pues ya me patrocinó por 35 años compadre no es un chiste no es un chiste es una anécdota a ver déjame lo ching chingaselo 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 un día estábamos ya que mi jefe pues también sembraba sí señor de campo mi jefe ahorita entrega queso requesón a domicilio ya es diferente saludos padrino y estábamos en el pinche campo vengas el hijo y ya me enseñó a sembrar voy al baño yo también y ahí vamos los dos y que se saca mi jefe esa madre compadre esa madre la mazapota ya estaba mirando y me dice y dijo hace 19 años y usted estaba aquí y yo y yo estaba mirando y me agarro y me dice papá y todo esto lo traías adentro ay wey vamos un saludo un saludo yo va a dile que nos saluda mi padre dice víctor alejandro yo quiero leer este yo quiero leer este pero dile por qué no lees eh dile por qué no lees no sé pero pero espérame pido la palabra esa es votación estamos en cabildo yo quiero leer este y que se ponga el saco quien quiera iban dos morros en una plaza dos morros dos morros dos chavos dos güeyes iban en una plaza y de pronto uno de ellos uno de ellos voltea y empieza a darle de chingadaso un pinche maniquí paz 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 a no man pinche putiza le puso un maniquí y el otro güey le gita no mames güey deja de pegarle el pinche maniquí por qué chingado le estás pegando güey estás loco qué pedo y el otro vato le responde es que no me gusta la gente falsa está bueno está bueno parece chiste pero es anécdota dice nuestro amigo Juanma a ver a ver si un día vienen boludos traen así un tequila y unos cigarros Benson que aquí ya no los hacen no aquí estamos hasta el culo de Benson te vamos a llevar uno de este mi hermano Sandra Sagrero Sandra Sandra Sagrero en el super chat en el super chat comadre usted nos quiere ver pedos hay otro arriba hay uno antes uno antes H Núñez H Núñez si hashtag H Núñez y le chupan los cuatro lo que la gente diga lo que la gente diga a huevos señores traigan su déjase para acá y hágase para acá ni modo coma no que buena sabe esta chingada pues a mí no tanto pues a mí no tanto porque yo me nota el el mineral o algo para bajar no es así está suave yo le sirvo producción ahí exprimele al último y a mi compadre chúpate el mío ay diosito santo no no era cuando nos ponemos hasta culo no mames no mames eso no es nada eso chica algo quiere es cumpleaños de mi compadre es cumpleaños de mi compadre pues algo quiere mi amor algo quiere es cumpleaños de mi compadre algo quiere muévale para que vean que sufrase muévale muévale me plancha la tanga de Tocán a salud de H. Núñez H. Núñez saludcita muchas gracias salud salud no ese está esta es una chulada ni la hagas de pedo producción está buenísimo el wey es una chulada y mi compadre mi novia falta ahí vende mi coma Sandra Sagrero claro que sí Sandra Sagrero comadre y apúrale porque se están manifestando ya sé ya sé híjole ese chiste platícaselo a mi jefe fue neta sí sí fue neta ya estás de pedo no se voltea y dice hijo hace 19 años aquí andabas y todo esto traías adentro comadre ahí le va su salud como los extraño ahorita nos vamos a poner a llorar porque los extrañamos casi 14 años sin ir a mi pueblo donde nací y yo sin poder ir y yo sin poder ir saben que los queremos un chingamadral compadres compa Rigo coma Pili saludcita va por ustedes por ustedes y para ustedes claro que sí sigue Bertita Leura no más sigue Bertita Leura Bertita Leura jajajaja hashtag así nomás todos cuatro producción los cuatro venga producción vamos producción no ya sí se puede sí se puede venga eso a juego vente para acá ahí voy ahí voy pero déjame sirvo mi copa se está sirviendo ella porque dice no mi compadre algo quiere medio paso ella hola algo quiere y no es dinero y no es tequila ahí está ahí está ahí está ahí está siempre me toca el puto plástico ay el plastiquito señores señores salud a disfrutar la vida y a quitarse el pinche covicho miren nomás hombre me siento más vivo que nunca salud mmm si me lo acabé un pinche ay producción les dije en una pasada ya se va a parar la lámpara y otra vez ay no otra vez Bertita Bertita Leura dice que risas Bertita Leura y acúrenle porque les faltan mucho no mira Juanito Montero Juanito Montero ahí está no otra vez la no ni pedo si lo pide la si lo pide la raza manda aquí está aquí está el de Bertita Leura mátense solas como la primera vez si Bertita Leura no pidió a producción Bertita Leura nomás nos pide a nosotros compadre pero Juanito Montero si a ver Juanito Montero sí pidió a la producción Bertita Leura muchísimas gracias gracias no mames no mames cuento ahorita ahorita vamos ahí está Bertita Leura gracias ya se me anda cayendo el Bertita Leura Bertita Leura gracias ya andamos hasta el culo ya andamos hasta el culo Juanito Montero y sigue Juanito Montero vengas en producción pero Juanito Montero no dijo que nosotras aquí está veje veje y aplauden si tiro la lámpara yo no sé tú tírame lo que quieras tú frota la lámpara te va a salir el genio te va a salir el genio saludita producción salud Juanito Montero salud salud y nos mandó dice nos mandó chistes por mes por mes ahorita lo leemos a la reata ya va a sus chistes salud salud ay no no mames compadre ay no ay quito otra vez y miren nada más y miren nada más miren nada más cuentos de historias dice aquí quiero hacer un paréntesis ajá yo a nuestra paisana así es quiero agradecerle agradezcale Mari yo le quiero un chingo Mari te queremos un chingo gracias Mari feliz cumpleaños no no es tu cumpleaños gracias Mari por felicitar a mi papá muchísimas gracias te mandamos un fuerte abrazo y eso que significa cuatro a ver producción producción vamos 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 quien 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 pero quien dice la producción no está echando fondo quien quien dijo no se está haciendo nuestra amiga Mari feliz cumpleaños para su papá vecino nomás ustedes no nomás ustedes se chilen habla de Eddie para que me diga esa estrofa la producción se está haciendo pendeja fondo 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 muchísimas gracias Piri tatuajes también abajo Piri tatuajes saludan a las comunicólogas y shot para todos AMBEL ya dijo ya dijo quiero un pinche tatuaje quiero un pez en el agua en el huevo Piri la producción se está haciendo pendeja fondo 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 venga 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 compadre compadre no mames compadre yo no sé por qué este live lo estoy disfrutando yo también a este mátese solo mátese solo yo no sé por qué este live me gustó chingo hay que arrepentirlo salud para mi Piri tatuajes Piri este va para el Piri bésame el Piri me tienes que llevar porque quiero mi tatuaje dice el Piri uno chiquito no porque luego te repega el Piri no el Piri me dijo guarula ponte un dólar para que veas como sube y baja eso me dijo si si le digo yo me acuerdo al huevo al huevo salud gente salud hijo de la chingada ay hijo de su binge tu cita mayor dice hashtag los cuatro por las comunicólogas llegó Juanito la gente los aclama fondo 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 producción producción venga vamos 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 ya no puedo sin escuert no puedo no no si puedes no ya me cagó sin escuert pudiste la primera vez producción ay es que la primera vez no sabíamos a lo que iba ya saben a lo que van ya saben a lo que van vientos 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 perece perece ya te hago no no me estás bichando me estás bichando claro que no 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 sácame el billete del culo salud gente salud mi raza bonita voy a tomar me voy a sacar el de a 20 ya sé nuestra querida Mari dice para que se cure la cruda de mañana producción 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 y ya se va a acabar ¿cuántas traemos otra? no mames compadre están mandando un chingo de chistes y no están leyendo nada no ya valieron síguele compadre para la cruda de mañana para la cruda de mañana producción producción sirvan a producción 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 como me gustaría tener al cuate este del que toca el chelo compadre chubuen si lo estás viendo va por ti mi hermano y por salud mi chubuen frente la luz si no como quisiera que estuviera aquí el chubuen no chubuen chulada ya que conozcan a chubuen raza saludcita salud mi gente bonita salud 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 nuestra querida Mari nuestra querida Mari purépero arriba purépero purépero minutos de que sea su cumpleaños compadre a 20 minutos va a fumar producción yo también voy a fumar ahí está pero chúpele que no siente producción déjame chumparle conmigo por Mari ahí está no yo no Mari pero me equivoqué producción saludcita Mari saludcita ay 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 dice Juan Montero vecino y guarura con tanto que están tomando a qué hora les entra la de miar al rato te entra compadre vente wey vente porque nos vamos a poner me decían wey dice vete espérense un día estamos pichando conoce al presidente municipal al presidente municipal de Iztapa sí sí me dice un día leo me dice un día leo me dice un día hey puto guarura llévate la mía tú y acá están puñetas dice cuento de historias nadie como nosotros los mexicanos para el relato así es y no se diga con tequila con tequila no mami ya nos chingamos son pom a ver de betty michi por favor pásenme el de betty michi porque no lo encuentro ya no leo ya tengo vista pornográfica leo pura verde la cruda pero la que se van a comer las tóxicas se la van a comer se la van a comer completito se la van a comer completito ¿qué quiere que llego? ¿quién llegó? hashtag 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 la culpa a su comadre ¿cómo nos quiere ver bien? ¿cómo? en vez de que nos ayude a huevo ni siquiera para nosotros no para ustedes el otro hashtag producción y doble porque los otros eran para ellas ángele hoy te traigo otra otro pinche hoy te traigo otro pinche pomo miren nomás raza la gente la pinche raza de michoacán como son perros para entrarle esta chingadera ahí está señores y señores ya lo chingamos medio mezcal que había abrimos enfrente de ustedes este pinche pomisqui chingó a su madre está buenísimo la chingadera la verdad y ahorita está pendiente que nos echemos shot a salud de mi comadre Sandra Sagrero muchísimas gracias comadre sabe que los queremos un chingo a mi compa Rigo a los niños a mi aljao al brandito miren compadre lo que me acabo de encontrar ay 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 no sé por qué no pero miren nomás nos acaba de traer un don un don don Julio don Julio don Juli don Julay don Julio reservé ay no mames es mexicano don Jorge sale con esas mamás ve lo que dice Ave Fénix como no me ven mejor me voy con Bannister y Martín 15 años de ella Martina cuando su amor me duró Lena Eli Eli Gómez García aguante no se hagan no se hagan no Lela 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 Eli Gómez ya ni le mira ya estáis en los ojos feliz cumpleaños Barura es genial ya no sé qué haría si no los vio ay Eli Gómez gracias vénganse para acá para el sol de los cuatro yo quiero decir a ver compadre échale yo no sé qué haría sin toda la banda vecindera ah huevo dicen que los niños y los borrachos dicen la verdad es correcto es correcto ustedes gente toda la banda vecindera nos han cambiado la vida la neta sí de verdad nunca pensé que que YouTube me fuera a dar tanta familia compadre nos dieron alegría y felicidad no decimos que no fuéramos felices los chistes nos quitaron la familia pero YouTube les devolvió otra los chistes y la carrilla nos quitaron la familia pero YouTube nos regaló un chingo chingo de familia ocho mil doscientos sesenta hermanos así es así es señoras y señores gracias a todos ustedes los queremos un chingo a todos me cae de madre que los queremos un chingo yo de verdad si contaran mis hermanos el Mike cuentos historias Mari así es Katy la comadre Almita usted compadre la producción carnita que está carnita que está Bertita Bertita Leura divina divina mi mi carnalita mi compadre Río si lo lees o no lo lees Juan Montero que ese güey está hecho con el ritmo Juanito Bananas les dice que llegó Juanito Bananas es representante de nosotros Juanito Bananas come aparte así es Víctor Alejandro Víctor Juan Manuel todos los argentinos Carmen Vegas Carmen Drusi Betty Mishi Betty Híjole Javi no podemos decir a todos Escarlata Lunita se nos van los nombres pero todos Nellita de verdad Rosa que es Agüeraflor yo quiero ir con ustedes a las exploraciones yo quiero ponerme pega oye oye espérense Piri Tatuajes dice producción díganle que haga el pose Nacho Libre Nacho Libre Nacho Libre venga pero hágase para échele Nacho Libre arranquense las noches por si las pierden ahí va Nacho Libre ahí está oye jálase ahí en medio ahí está compadre Nacho Libre ahí va Nacho Libre esto es por ti ahí va Nacho Libre del medio del medio súbaselo a Nacho Libre del medio para que se le vea tantita nalga ahí va Nacho Libre Nacho Libre ¿yo? ya está ya está ahí está Nacho Libre Nacho Libre Piri hermano también espérense espérense porque ya Piri hermano saludos mi hermano ya llegaron muchos más ay Diosito Santo ay Diosito Santo primero es el de mi coma el de mi coma Piri no vénganse pues para ver de verdad antes que nada carnala te quiero un chingo la queremos la queremos de verdad no ustedes mi compa Rigo tú carnalita y toda la banda vecindera ocho mil doscientos sesenta gentes en el corazón corazón en el corazón y el corazón lo siente ahí está ay lo siente encodazado salud es mi mejor cumpleaños en treinta y cinco años ahí está pues déjame sirvo sírvase y sírvale a la producción no no yo ya traigo yo traigo no quiero devolverlo don Yulis don Yulis para que rato no se te olvide chiquita pero bien cabezona no se pase de reto ahí está señores y señores ahí está don Yulis gracias don Yulis don Yulio ahí está si nos quiere patrocinar nosotros cantamos no y les aguantamos hora y media hora y media chingón venga saludcita comadre Pili carnala nuestro querido amigo Félix Reyes dice el guarura ya está pedo hashtag producción 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 hashtag producción y fue super chat así que van ustedes solitas van ustedes solitas porque fue hashtag producción no hasta que acabemos aquí que va a cuidar los niños tengo como 60 botellas producción no hay producción échele producción producción espérense que acá me están chingando que ya que ya que ya que ya mira mi mini tóxico ya vino a chingar que no que ya estamos bien pedos que ya le paremos hoy nomás al mini tóxico venga 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 porque te están te están perreando acá dice el tequila más bueno así es así es pero yo no quiero salir no me jales este este está chulazo maestro va a romper los platanos no nos patrocina no nos patrocina pero está buenísimo los platanos los platanos échele pues échele pues yo me encargo de acusar al inmortal dice producción bien que les gusta ah bueno les re te encanta les re te encanta dice creo que el guarura no creo que el guarura aguante más graciela leiva no hasta vecino y el guarura espero no tarden porque siempre me dejan hasta el último dice alondra wulwurich wulwurich alondra otra vez compadre échale 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 dice mi compa Rigo que dice mi compa Rigo que se siente que se siente ser feliz solamente cuando tomas no llega ese vacío yo si te lo llamo mi amor no solo dice que se cuiden solo los críos la neta que si que se cuiden françois omambiyik françois y reyanti saludos desde la gutiérrez chiapa yo siempre he querido mencionar a nuestro amigo así se esparza a ver menciónelo menciónelo dice todo está bien ajá pero no ajá vayan a darse un beso compadre no 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 si beso 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 no no son primos danse un beso este puñetas de rodrigo dice algo a ver dice que dice ya mero son las 12 así es así es faltan 10 minutos gente un abrazote a mi mejor guarura casi Kevin Costner un fuerte abrazo le deseo mucha salud a él y a su familia y siempre siga así de alegre con el vecino a su lado yo lo cargo compadre we love us we love you ay mi sombrero esperen a todos nuestros moderadores Rodrigo Torres dice era una chingadera igual que nosotros pero es uno de nuestros mejores la verdad está ese vato mi respeto Rodrigo Torres hoy nos ha hecho presente nuestro carnalito este el otro pinche guarro como se espérense yo quiero el pinche el Mario el Mario no se ha hecho presente dice Juan Montero no hagan mucho ruido porque se les va a echar la policía y capaz que ustedes si les caen pinche policía también la puerta movemos así es yo quiero que leas a Otoño Venegas porque es una chica que siempre me saluda Otoño Venegas si es de todas las chicas que siempre me saluda es la primerita que está ahí dice con ustedes se olvidan los problemas el cobicho y hasta las deudas gracias 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 Otoño Venegas de verdad te mandamos un fuerte abrazo y un besote con Chile te queremos un chingo porque siempre estás aquí no no solo a ella compadre a todos a todos a todos de verdad Rosa el día que nosotros nos pasamos de rosca se acaba el show exactamente el día que mi compa o el vecino o el guarura se olvide de la esencia que nosotros tenemos nos vamos a la chingada así es el guarura y el vecino Chile el guarura y el vecino nunca vamos a cambiar nunca vamos a cambiar corrientes de la cristal así es siempre vamos a hacer así es le mandamos un ya anda pedo usted compadre así es ya van a ser las doce dice Bertita Leura me enamoré de ustedes desde la primera vez gracias chicos Bertita mira te vamos a decir algo sincero Bertita nosotros nosotros de verdad te apreciamos y te queremos un chingo así como a toda la gente que nos ve y la apocresía con nosotros compadre no va no va y todos ustedes están aquí sinceramente y díganme a la familia que que tenemos no 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 me vale una pince familia si nosotros un día fuimos hipócritas por eso no están con nosotros así es si hubiéramos sido hipócritas tendríamos a todos siempre fuimos sinceros siempre el guarura el vecino en producción han sido como son así es sin pelos en la mente salud por Bertita Leura salud por Bertita Leura salud abrazo grande ya no me paro porque ya no puedo Bertita Leura besote también hay que reconocerle se merece esa pinche llave a la pinta Leura órale porque en ningún puto lado la reconocen como debe de ser ahí está ahí está cuento es esto no y es más Mari también se merece esa aunque no quepan en el puto YouTube vamos a darle llave que brinden por sus moderadores nuestro también por sus moderadores no da no da pero yo lo voy a meter yo lo voy a meter si tendrás tu llave y y y no solo porque realmente tú también nos has apoyado es correcto gracias a ti hemos ido venido y siempre estás con el vecino con la BG con la BG de Lourdes también no no déjenme termino yo yo voy a no no déjenme termino yo voy a pasarte este terminen terminen si termina pero yo te voy a pasar ese la neta rosa pero solo léelo no lo digas la neta rosa Manuel el primer la banda vecindera la banda vecindera va a conquistar el mundo lo leíste la banda vecindera así sea en inglés en español en ruso vamos a dominar el mundo la banda vecindera la banda vecindera la banda vecindera verdita leura verdita leura salud yo ya me chingué salud no voy por mari no es verdita leura ya me lo chingué no 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 sé chingón órale pues ahí está verdita leura yo ya me la había chingado salud por cuentos de historias amiga cuentos de historias dice rinden por sus moderadores claro que sí yo quiero reconocer a Juanito Bananas nuestro representante no 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 el cerebro el cerebro las ideas macabélicas Juanito hermano Juanito hermano ya eres moreliano Juanito hermano ya eres moreliano sí yo quiero reconocer Juanito Bananas siempre ha estado para nosotros nunca se va a ir nunca se va a ir Juanito Bananas porque es nuestro representante yo Juanito Bananas nomás que se acabe el COVID para que venga el día que él decida porque él tiene sus proyectos compa el día que él decida quién va a estar con él nosotros vecino y el guay así es dice Rosa Alvera dice Rosa Alvera tómanse una con el de atrás no sean gachos ya empezaron no se vale el de atrás está presente siempre en nuestros corazones en el de atrás mi compadre Rigo la neta mis respetos se quedaron sin ir a los pedos ni cuenta se dieron es un no compadre no toquen ese vals no toquen ese vals ahora se voy a llorar no neta mi compadre Rigo es no un chingor ese vals ese vato ha sabido lo que es tocar fondo es correcto y superarse si y uno que tiene el corazón más noble más noble del mundo la neta neta compa neta compa no si mi compadre es un es una chingonería de personas neta bueno ustedes conocieron a mi compadre Rigo es una persona que Rigo es amor dice Rodrigo Torres abuelo Rigo es amor mi compadre Rigo es un es una persona que si tu le dices así no te conozca neta no tengo para darle mañana de comer a mi familia el te puede dar la mitad de lo que trae en su cartera mire yo con cartera el día que dice voy a ir a mi compadre mi amigo si un día les voy a platicar la historia de David pero mi compadre Rigo de verdad un día lo conozcan es capaz de quitarse el chaleco la sudadera la playera por cualquiera de ustedes por cualquiera de ustedes y no anda ese vato es ley y no anda con hipocresías que esto que lo otro no 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 un día lo conocieron es verdad es verdad como ser humano compadre la mejor puñado que he conocido no hay nadie compadre que se rebuena así es la neta compadre chula de persona chula y no usted sabe que lo hemos platicado bien y lo hemos platicado pedos pero aquí ya sabe usted como se le quiere un chingo vince Rodrigo dice mi querida Beatriz Sierra mi querido Barura doy gracias a YouTube por darme la oportunidad de conocerle y ver la gran persona que es y ver la gran amistad que tienen con vecino Dios me los bendiga siempre Barura y salud somos primos chingada madre mi compadre no están para saberlo pero nuestros hermanos nos dieron la espalda así es y nos quedamos no 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 hay que darle a conocer al mundo nos dieron la espalda mi compadre y yo vamos a chingarle salud salud ya me sacaron las de San Pedro no no de verdad raza sin ustedes sin la banda vecindera no sé qué debería de vivir en estos momentos exactamente sin ustedes neta ¿Ustedes nos motivan si no ocupan? Sí, lunes, ¿qué pasó? Platíqueles, ¿qué pasó? Yo ayer estaba acostado, ya cansado, la neta, del trabajo. Yo estuve, digamos, vamos a platicarles un poquito de nuestro día a día. Yo tuve que trabajar sábado todo el día, domingo todo el día. Lunes estuve en pura puticia. Todo el mundo está mandando de felicitaciones. El domingo, cuando terminé la exploración, me tuve que quedar a chambear hasta altas horas de madrugada. Y el lunes, pues, a las nueve de la mañana yo tenía que estar conectado. Y el domingo estaba, perdón, el lunes, cuando llegó mi compadre, ya estaba bien puteadísimo. Pero ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. Salimos y prendemos el YouTube por todas, todas las demostraciones de cariño que nos dan, neta. Y yo quiero mencionar Lunita, Juanito. Toda la raza. Cuentos historias. Miren nomás. ¡Feliz cumpleaños, Guarura! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que sean muchísimos años más! Dios nos preste vida para que sean un chingo de cumpleaños, compadre. ¡Salud! De verdad. ¡Salud! Yo amo el YouTube por todos sus... Ellos me han dado lo que tal vez no lograron la vida. Así es. Dice Mario Méndez que quisiera compartir unas chaves con ustedes, pero... ¡Mario Méndez! Mario Méndez. ¿No necesitan hacerlo? No, 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 Mario Méndez. Es de los vatos que aquí sí le leemos. Tú dinos qué día quieres venir y te mandamos para que vayas con nosotros, cariño. Te mandamos para el pasaje, güey, neta. Al Chile, te mandamos para que te queramos conocer. Mario Méndez es una chulada de personas. Así es. Igual de corriente que el vecino. ¡Saludcita, compadre! ¿Quiere, compadre? ¡Tarapiratú! ¡Mario Méndez! ¡Tarapiratú! ¡Ya son las 12, compadre! ¡Feliz cumpleaños, chingados! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Feliz cumpleaños, chingada madre! ¡Ya son las 12! ¡Feliz cumpleaños! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Billete! Y es el mejor cumpleaños que te dio. Es el mejor cumpleaños que te dio. No, no puede ser el mejor. Está mejor el mejor. No puede ser. El día que mi jefa me hizo mis tres años. Sí. ¡Chulada! ¡Claro! Pero mi jefa... Noto que sí se va más. Mi jefa dijo, ahí se queda usted. ¿Usted va a reunirla como sea? No, tu jefa se dejó bien parado, compadre. Ya. Y sigue con nosotros. Exactamente. Yo voy a leer las mañanitas de Rodrigo. Si mi querida madrina estuviera hoy en día, sería la reina del tic-tic-toc. Mira, no iba a salir en cámara, pero voy a leer las mañanitas de Rodrigo. Va, va, va. Y dice, estas son las mañanitas que cantaba el rey Rodrigo. A los muchachos bonitos, se las cantamos así. Despierta, gobraduro, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan. La luna ya se metió. Salud. De verdad, mil, mil, mil gracias. Y el día que broquiana, pinche Rodrigo, que sea porque se mete con alguien. Con el maruro y el vecino. Que nos diga lo que quiera. Ese güey tiene cartera abierta. Light me up. 2010 dice, ya anda mal el vecino. Jejeje. Pero me caen a todo dar. Llegué tarde. Light me up. Perdóname por haberte bloqueado alguna vez en la vida. Lo bloqueé sin querer. Por pendejo. Por pendejo, la neta. Dice, muchas felicidades. Lluvia de bendiciones. Siempre sigan tan unidos como hasta hoy. Y el día que el vecino y el guarura. Se pasan. Hay que reconocer. Se pasan de merda. Ese día cerramos el canal. Así es. Juan Manuel Sosa dice, producción, producción, producción. Díganme, díganme al vecino y al guarura que le inviten un trago al nuevo, el nuevo, el de atrás que levantaron en las exploraciones de ayer. Dice, ay, güey. Sí, hay que reconocer. A ver, esto sí es una verdad. Ese puto. Yo ya no leo. Rezamos. Oramos. Y dijimos, ¿sabes qué, güey? Si quieres andar con nosotros. Dice Rodrigo Torres, que extraña a Don Rigo. Nosotros también lo extrañamos mucho. Vamos a hacer todo lo posible porque, por hacer un pinche negocio, algo que sea reditable para que se queden aquí. No. Y ya no se nos vayan para que la mamá más que va a atrasionar. Otá bien. ¿Brucción? Dice Araceli Jiménez, son a toda madre. Araceli. Claro que sí. Graciela Leiva, happy birthday, guarura. Ay. Eli Gómez, feliz cumpleaños, guarura. No, de verdad, compa. Los borrachos y los niños. Decimos la verdad. Así es. ¿Y las caras, pero dónde nos dejó? El día que el guarura y el vecino se pasan de lanza, ese día el puto canal. Los cerramos a la chingada. La neta, la neta, la neta, raza, los cerramos a la chingada. Hay gente que sí es pro. Dame, dame, dame. Pero el día que el guarura y el vecino ocupan ellos, no hay nadie. Pero siempre nosotros vamos a estar para ellos. Así es. Yareli MR, guarura, feliz cumpleaños. Les deseamos mi mamá, Angélica Rojo y yo. Angélica Rojo y nuestra querida... Ay, Diosito santo. Te lo aprendo. Muchísimas gracias. Les mandamos un... Feliz... Un beso con Chile. Nuestra querida amiga, cuentos de historias. Vuelve a hacerse presente. Presente. Mari, Mari. Ese puto video en live de puré, pero lo tenemos que hacer. El domingo, el domingo vamos a ir a puré, pero sí o no. El domingo va a estar cerca de Zacapu, Villa Jiménez y vamos a ir a puré, pero es verdad. Es verdad. Querida Mari, te queremos conocer. De verdad, Mari. Ojalá. El día que... Un puto canal. El que sea. Martín Pérez, yo siempre saludaba a un preso. Nosotros vamos a entrar aquí. Así es. Martín Pérez, yo siempre saludaba. El vecino y el guarura. Forever. Forever. Forever, ever. Mari. Mari. El domingo vamos a hacer live desde puré, pero... Dice Martín Pérez. Pinche puñeta. Saludaba a Ambriz. El Ambriz. Compadre. Ya vamos a armar el negocio para que ustedes se queden aquí. Los queremos aquí. Los queremos aquí con nosotros. Aquí en medio. Mario Aida. Vecino, ponte crema chantilly en la chiquis. No, no, Pinche Romario. Para que te den las mordidas. Pinche Romario. Rodrigo Torres, vamos a organizar una reunión en Morelia en diciembre. A huevo. Y festejamos al guarura, al vecino. Sería chido. Un bue de gente merecen todo. Pues esperamos que ya está de la... Pinche Rodrigo. Que ya esté más tranqui. Yo quiero... Pinche Rodrigo. Ha sido de los bueys con el... Con Mario. Experiencia porque movieron el superchat. María Diosdado. Diosdado. El día que... Nosotros... El día que... Nos pasemos de... De verga, compadre. De verga. Ese día cerramos el... Leanda... Leanda a María. María Diosdado que se hace presente en el superchat dice... Mi esposo les manda para las caguamas. Y happy birthday a guarura. Y que les manden beso. Y a mí, mi canción. Saludos desde Houston. Mi run, mi run, mi run, mi run. No sé qué, pero párenlo. A ver, espérense, espérense, espérense. No, no, no. Espérenme, 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 espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. Aquí. No puedo ver el cuadro. Espérense. No puedo ver el cuadro. Espérense. Aquí así. Mi run, mi run, mi run. Ya me voy con mi troquita. Voy para Houston a ver una naldita. Mi run, mi run, mi run, mi run, mi run, mi run. Voy a ver a mi nalguita. Voy para Houston a ver una nalguita. Ay. Gracias, María Diosdado. Lea mi comadre, Sandra. No. Sí, lea mi. Hay que volver al pinche tema. Lea la comadre. Lea la comadre. El día que el guarura. A ver, y el vecino. Monta mi coma. Se pasen de rosca. Perdóname. Ese día, el puto canal se acababa. Y no lo hemos dicho una sola vez. Lo hemos dicho un chingo de veces. De que me digan que el pinche vecino y el guarura digan. No, nosotros somos. Ay. Si usted es de raza. Se la piensa. Nosotros no somos nada. No somos nada de raza. Somos la familia que compadre. La familia vecindera. Yo la Falcón. Otra que está siempre con nosotros. Mi querida comadre, Sandra Sagrero. Espéreme, 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 espéreme. Que el pinche círculo está en el aire. Me vale madre. Dice Sandra Sagrero. Feliz cumpleaños, hermano. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Te quiero mucho. Y sigue tus sueños siempre. 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 Comadre. No. Chulada de mujer. Chulada, comadre. Gracias. El día que esta pinche guarura se pasa del pendejo robando una rechilla. Claro que sí, compadre. Claro que sí. Claro que sí. De esta raza. Si un día ocupan de alguien, el vecino y el guarura siempre van a estar. De verdad. Dice Yola Falcón. Hasta ebrios son adorables los dos. Gracias, mi querida Yola. De verdad. El día que el vecino y el puto guarura. Les pidan algo. Dómalos a la riata. Dice H. Núñez. Un amaño cumpleañero para el guarura. Felicidades. ¿Sabe qué es un amaño, compadre? Un amaño. Un armaño. Es un pinche contrato. No. Un armaño. ¿Sabe qué es un armaño? No. Una de este tamaño. Y se lo está dedicando H. Núñez, pal guarura y felicidades, dice. Dice. ¿Y quién ganó la membresía de los chistes? No se hagan. ¡Tú ganaste, pinche H. Núñez! ¡Tú ganaste! Yo quiero darle unas puñetas de Rodrigo. Una Rodrigo y H. Núñez. Mándenos. Mándenos. Porque el puñetas de Rodrigo, sea lo que sea el güey. Exacto. ¿Por qué? Ahí está. Ahí está el güey. Ahí está. Bruno Blasco. Bruce Wayne. Porque mandamos el beso en la baticueva. Dice. Segunda etapa del borracho es llorar. La tercera es borrar. Es besarse. ¡Aguas vecino! ¡Ja, ja, 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 ja! Nunca nos hemos besado y hemos acabado hasta el culo, señora. Dice Verónica González. Ya no me saludan. ¡No! ¡Verónica González! Aquí saludamos a todos. El día que el vecino y el guarura Te ignoran Así es El pinche vecino y el guarura Lo hacen Dice Martín Pérez Que ya no fumes porque te vas a marear Más hijo de la chingada Ya sé Dice Eli Gómez vecino Ya se le está bajando lo peor Es que yo soy aguantador Yo sé que usted también El cumpleañero es un sentimental A mí No yo soy sentimental ¿Saben por qué raza? Porque Nuestra familia que es de sangre Nos ha mandado a la verga Pero ustedes no Y ustedes siguen con nosotros Y le voy a leer lo que dice Echale, échale, échale Hay raza Porque un día nos traes a las 3 de la mañana Dicen Se voy a llevar de verdad No El día que uno puede Y de corazón lo hace Ahí estamos Compadre El día que Sea quien sea Nos pida Vecino 2, 3, 4, 5 de la mañana 4 de la mañana Ahí vamos a estar Dice su tocayo César Alfonso Solo un par A todo dar Hacen que uno se la pase Súper chingón Saludos De este jarocho Que es su amigo César Te invitamos Cabrón Para que vengas aquí con nosotros Te queremos conocer Era hermano Era hermano Yo tengo Dos ilusiones Michael Hernández Que ha sido Un día me lo dijo Patrón Mis huevos Mis huevos Manuel Díaz Uno solo Porque uno solo Pa' ver Un martes de chistes Exacto El otro es Mario Hernández Que aun con sus pins Chingaderas Hace al vecino Y a la huevora La otra es tu karma De verdad La neta Dice Ya se va a llamar Martes de borrachera Y no de chistes Chingue su madre Pues de borrachera A nosotros nos gusta el pedo La neta Pa' que le decimos que no Dice Maricar Muchas felicidades Al guarura En su cumpleaños No entiendo Lo que dice El guarura hoy Ya anda pedo No haciendo pedo A huevo Dicen que los hombres También lloran Graciela Leiva Claro que si También lloramos Chingada madre Yo les voy a decir algo Y que nuestra familia De sangre Compadre Está viendo Se va a la enreata Así es Pero la familia Que está con nosotros Que son todos Los vecinderos Es correcto De verdad No los cambio Por mal Dice Vayan a explorar Así ebrios Si Se nos aparezca Quien nos aparezca Tengo que ir a miar Compadre No bloquea a nadie Compadre Y tú seas mayor Otra vez Happy birthday Para el guarura De las comunidades No Yo quiero agradecer Que me anda de miar Yo quiero agradecer Rosa Asicia El único mundo No Me vale madre Toda la raza Que ha estado Con el vecino Y el guarura De verdad Es el mejor Cumpleas Que he tenido ¿Por qué? Porque lo demás Es hipocresía El vecino Y el guarura Siempre van a estar Para quien sea Y el leer Que el vecino Y el guarura Digan No Es porque Se pasó de arroz De verdad Yo les quiero Platicar Les voy a platicar Mi historia de vida Ya lo voy Les voy a platicar A todos los demás La historia de vida Del guarura 24 de febrero De 1985 La historia de guarura Pero que hay Ese güey No va a ser Para nada Ese güey Nada El guarura Aquí está La guarura Acá estoy Acá estoy El guarura Y el vecino Deja suplir a mi marido Aunque de todas sean Aunque de todas sean La verdad Es que este señor A pesar de lo grandote Que lo ven Y lo Bien Machote Y la chingada Es la persona más sensible Que yo he conocido Mucha gente dice No Que no sé qué Y que Le vale madres Todo el mundo No es cierto La verdad Es una persona Muy 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 sensible Y es una persona Y es una persona Muy chingona Y le lucha Todos los días Él Ha vivido cosas Muy fuertes La verdad Y no está nadie Para saberlo Pero es una de las personas Más leales Y más incondicionales Que se pueden encontrar En la vida La verdad Y ya no digas tanto Ya no digas tanto El día que el guarura Les dé la espalda No Aquí La verdad Es que no pudimos Encontrar mejor familia Yo lo he dicho En muchas ocasiones Ustedes se convirtieron En mi familia Después de Ya lo saben todo Pero Pero Aquí todos Mira Todos los que están aquí Escribiendo Deseándote felicidades Y lo hacen sinceramente Que eso es lo padre Y al final de cuentas Contamos Amigos Con los dedos De la mano Y son pocos Pero seguros ¿No? Sí El día que pides Tatuajes Divina Divina Quien sea Que quieran venir Aquí los escuelos Cuentos historias Aquí va a estar su casa Su casa Aquí está Aquí Aquí estamos Juanito Bananas Juanito Bananas No tienes que venir A visitar El día que un güey Le falte Un día Que el güey Le falte De respeto A Juanito Bananas El vecino De guarura Siempre van a estar Se meten En el pedo Su padre Comadre Producción De verdad No tengo Por qué Platicarles Mi historia De vida Sí Yo único que les digo Luchen Por su familia Les valga Madre Lo que el otro Güey piense Si su familia Se puede rescatar José Carmona Dice que también Va a ser Su cumpleaños Pero a ver ¿Cuándo es tu cumpleaños José Carmona? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Dice mi compa Dice mi compa Digo Que Es a todo dar Su compadre Que Dios lo bendiga Siempre Va de regreso Compadre Va de regreso No El Mike Lea el Mike Compadre Por favor Deja ver que dice El puto El pinche Mike Pinche Mike Claro Puta madre Rolling one The master Cushion Dice el Mike Feliz cumpleaños Mi compa Guarura No se agüite Puro para adelante Ya sabe No De verdad Así es El ya que el Guarura Y el vecino Se pagan Esto se acabó A huevo ¿Por qué? Porque la que es familia De sangre Nos ha mandado Para chingar Pero ustedes no Ustedes no Señoras y señores Ustedes no ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo estoy enamorado De YouTube Así es Y la neta Todas las noches Que salgamos a explorar Lo vamos a hacer Con la mejor disposición Y con las ganas De divertirlos A ustedes Que les diga Tocita La negra Bonnie Todas Guarraflor Todas Tú pinche pedis Tú pinche pedis Tú pinche pedis Ya sí pude borracho Sí ya sé Pinche pedis De Guarraflor Tú no puñetas ¿Por qué? Porque ellas No Todo es fake Ve lo que dice Araceli Jiménez Dice Échale ganas Guarraflor Tienes una hermosa familia No se agüite Aquí está La familia que estamos Aquí estamos Un día Pinche Guarraflor Se va a abrir Del culo Y les va a mostrar Quién es su familia Así es Bruno Blas Dice que ya se empedó De escucharte Bruce Wayne Es la verdad Shalom Shalom Esa pinche Shalom siempre está Perdón Perdón por decirte pinche Shalom siempre estás con nosotros Neto te queremos un chingo Bruce Wayne Dice la Shalom Mire compa Vamos a curarlo Un extraño que tu propia familia Abuelo Vamos a curar Que el día que el puto vecino No se muera que te quiere compa El día que el puto vecino Ay sí compa Y el guadura Ay sí yo soy puto Se pasan de rosca Sí 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 Nos mandan a la chingada Y cerramos el puto canal Ya la neta La neta compadre Trato hecho compadre Aquí está mi mano derecha Aquí estamos señores Y ya lo hemos dicho No en uno Dos Ni tres live Cuatro El día que Estos Aquí están Pasan de pendejos Así es Se pasan de rosca Así es Mándanos a la chingada Y se acaba el canal Se acaba el canal El día que Nos pasemos de pendejos Mil ochocientos veinte Los que sean Aquí están Así es Eddy MC dice Parceros Ya hasta se me antojó Un guarito Con ustedes Bueno son bien Eddy Saluda hasta Colombia Pero habla 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 con un Parcerito Mira usted Nos echamos Unos Unos líneas Nos echamos Una guarras Parcerito Para usted Saluda hasta Colombia Hasta Colombia Saludo mi hermano Y todo lo aprendimos De Betty la fea Martincito dice Saludos Compa vecino Happy birthday Tu guarura Muchas felicidades Y mándenme un saludo Bien encabronado Por mi cumple Cumple negras Muño Martín Martín Ay ¿Por qué cumples El mismo día Que mi compadre Ay Martín Feliz cumpleaños Happy birthday To you Araceli Son Buena copa Si La neta si El día que un día Estos güeyes Lagan de pedo Es verdad No Yo quiero decir algo Compadre Échalo 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 El día que un día El vecino Y el guarura Los engañen Mándalos a retingar Así es ¿Por qué? Porque hay güeyes Que se quieren pasar No 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 La madre madre Compadre No Sí Saludos Hay güeyes Van este Guanajuato Martín Hay güeyes Hay güeyes Que se esperen Pasar Hola Martín El día que el guarura Y el vecino Hagan una mamada Se acabó todo Así es Ciro Ua Se hace presente En el superchat Dice Quiero quele Quiero quele Feliz cumpleaños Los odio Ciro Quiero quele Otra bebé Aquí está Un sojito Una rumpita Borrachos pero no pendejos Aquí estamos Señoras y señores Claro que sí Patricia Tobar Muchas felicidades Guarura Se les quiere un chingo Ciro Ua Ciro Ua Vamos a terminar Ciro Ua Patricio Tobar Lo está felicitando Dice Ya que este par de pendejos Se pasa de lanza Se acabó Se acabó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos güeyes? El día que estos güeyes Se pasen de rosca Ya, ya, ya Nos acabó Así es Dice Luis Gres Saludos vecino Iguarura Ánimo Chinga Éxito en sus transmisiones Saludos desde Mitzkiwala Hidalgo Mándenme un saludo Saludos Luis Dicen que nunca va a llegar Este día Porque no son así Vanesa Casas Vanesa Casas Vecino Iguarura Mándenme un saludo Bien, 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 bien Bien encabronado Porque nunca A ver Dice Porque aunque mi cabeza Me está reventando De dolor Aquí estoy con ustedes Vanesa Si te duele la cabeza Chupa el imón Chupa el imón Claro que sí Saludos Vanesa Mándele Mándele Abrazote Saludos Vanesa Te queremos Y al día que este Este pinche corriente Igual a mí Los juzgué Ay No, nadie juzgué Dice Eddie Barceros Bájense esa guayabera Con unos tacos de pastor ¿Qué tal? Es que ya no está Ya no hay pinches tacos Compadre Ya no hay tacos ahorita Va a terminar encuerado Va a terminar encuerado Poncho Delgado Saludos desde Aguascachondas Aguascachondas Besos y abrazos Y arrimones Aguagura Feliz Campeón Eres la mera vena Producción Ponchito Mándale un beso a Poncho Porque le dice que es la mera vena Poncho Pero el día que sin producción Sin el vecino Sin producción Agüevo Aguagura No sería nadie Dice Rodrigo Torres Ay, 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 ay Ay Qué borracho vengo Ábranme las puertas Que me ando cayendo De ventanas y paredes Me he venido deteniendo Ay, pinche Rodrigo Dinos de dónde eres, güey Te pagamos todo Para que vengas acá Morelia, cabrón Y conocerte No José Carmona José Carmona y Juventino Si Juventino está ahí Léalo José Carmona Son a toda madre Espero conocerlos pronto Desde el primer día Que los vi Ya no puedo Dejar de verlos José Carmona Abrazo, mi hermano Mándele Y más porque somos Y más porque somos que No Y más porque José Carmona Somos paisanos Así es Y pinche Michoacán Quien se rían nosotros Arriba Michoacán Reata No Se topan con un Michoacano Pinches Michoacanos Chingan a su madre Claudio dice Saludos desde Saludos Guarurita Feliz cumple amigo Desde Buenos Aires, Argentina Se le traba la RAM al Guarura Saludos a todos los argentinos Les voy a platicar una historia Dele, dele, dele Pinches Argentinos Yo decía Pinches vatos creíos La neta Si el Chile Son Guarurita Guarurita Y nunca he encontrado Raza más leal Que los putos argentinos No, los argentinos son A toda madre Cuántos hermanos tengo argentinos ¿Cuántos cumples? ¿Cuántos? Juan Manuel Tres, cinco No es cierto No es cierto Somos argentinos Que no te quites los daños Son los del mismos Tres, seis Cumples Guarurita Claro No, no, no Ya se quiere quitar los daños Sí, no manches Justificándose porque anda a pedo Juanito No, no, no Argentinos compa Fabi No Es que Juanito es de todas las naciones Así es Juanito Es el alma y cerebro De este puto Fabi Juanma Alejandro Ah, sí leí Vanesa dice que Ella sabe cómo bajarles la peda Dinos, dinos Dinos Vanessa Casas Víctor Alejandro Víctor Alejandro Chulada de viejo Víctor Alejandro Estuvo en la tragedia Y le va de madre Y aquí sigue con nosotros Así es Víctor Alejandro Neto hermano Chulada de cabrón Operado Madreado Y toda la cosa Viviendo nuestros lives Muy mal A dos pasos del final Así es Así es Ya les hubiera cantado Unas bolas de Mídolo Pedro Infante Cántate una de Pedro Infante Cien años No, no, no Cien años Oh, cien años Es de Pedro Así es ¿Sí? Sí Hay otras más buenas De Pedro Infante No, no Cien años Dice Vanessa Casas Mándenos a dormir A la casa del cu Estaría bueno Vanessa Yo Yo te lo prendo ¿Cómo dice? Una canción de Pedro Infante Dice Vecinos producción Yo cumplo años En marzo Shalom El día que cumplas años Te vamos a festejar Chimota Mira Dice Rosa Olvera Si no me mandan Mi beso Vienen Pedro encabronado Me voy Con el tacuache Ya me brincaron ¿Por qué tacuache? No, no sé Rosa Rosa Olvera Rosa Olvera No, no, no Puto tacuache Dele Su beso encabronado No No, no, no Ella te está pidiendo Tlacuache La gana Ir a que andan Tlacuache Te queremos un chingo Te queremos un chingo Es un tipazo No Es de los pocos exploradores Que son agradecidos No Si no es un tipazo Tlacuache De los pocos exploradores Que son agradecidos Tlacuache El día que el tlacuache Les haga una mamada Ábrele al vecino Y ábrele al guarora Y a la chingada Tlacuache Síguese lo que dice Eli López El tlacuache Aquí nos podemos reír de él Pero ese güey Nunca se rebe Ya no le sacan caso Ya andan hasta la madre Dice cuentos, historias Compadre Lo va a hacer reír Lo va a hacer llorar El mensaje De cuentos e historias De Mari Nuestra amiga Mari Yo cumplo años El 30 de abril El día del niño Híjole Usted sabe de mi historia No diga No Mari ¿Quién? ¿Quién es? Mari ¿Cuántas historias? ¿Qué hizo el puto guarera El 30 de abril? No mami Compadre Yo no puedo Yo no puedo Me robaste El 30 de abril Yo no puedo Con ese día Yo le dije a mi jefa Que ese día Tendrá que muera Porque fue la primera Yo no puedo Con ese día La nada más A chingar su madre La neta Es que ese día De verdad 30 de abril Mi jefa cumpleaños Y ella sería Reina del TikTok Sí De verdad Pero saca El grito Que gritaba Mi Bueno Mi madrina Porque también era El Ra Saca el Ra Saca el Ra Cuéntalo Cuenta tus batallas Cuenta lo bueno Cuenta lo bonito Es el vecino Y el guarura Ella sola De verdad De verdad El vecino Y el guarura Ella sería La regla del TikTok Compadre Ella tenía Un Un alma Un espíritu Claro De verdad Que Que nadie 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 Va a tener La puta familia Que el día Que nos Nos ha No 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 las hipocresías a la chingada el día que el vecino y el guarura se pasen de pendejos ese día se acaba todo yo no compadre la neta que si Mari hemos sido no 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 hemos sido nosotros somos lejales cumples años el día que una persona muy especial cumple años gracias gracias por todo tu apoyo la neta ese día cumple años de una persona especial y el día que este pinche par de locos no 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 el día que este par de locos se pasa de pendejos se acabó todo así es no 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 que que el círculo que que el puto mascarado no 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 todos el día que estos güeyes no 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 proyección el día que estos güeyes se pasen de pendejos no va a pasar y no va a pasar porque ustedes son las personas más honestas del mundo si estás hablando si estás hablando aquí frente a cámara de todo realmente es porque son muy honestos y no no somos personas doble caras mala onda somos buena onda entonces realmente lo único que queremos es agradecer a todo mundo primero las felicitaciones hacia ti los comentarios buena onda hasta los comentarios mala onda yo quiero agradecer al puto chugüen si que ese vato está ahogado y le va a la madre pa el pinche chugüen está ahogado así es el pinche chugüen bueno el día que conozcan al chugüen de terraza o a caracas chugüen y caracas estamos con ustedes la neta gracias carnal y mari cumples años el día mero el día es una persona especial mari ahora eres más especial para nosotros por dios santo que eres la persona más especial para nosotros mari porque cumples años el día que es el cumpleaños de una persona bien especial para nosotros gracias señores señores H. Núñez dice vamos a descansar gracias por estar con ustedes gracias gente bonita los amamos cuídense mucho nos vemos mañana no 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 termines amada si compadre vámonos saludos hasta mañana descansen bye